Ahora si se cruzaron la barba Con esa nube de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando se agacha se le mira hasta la espalda Tengo una novia se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Es un problema poderse agachar Ha levantado y una cosa se sienta Como helicóptero se me escala Tengo una novia se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera, de cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujeres golpean Ven a la calle y te piropean Tú les contestas o les coquetean Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita como lo menea Menea, menea Tú te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Goza, goza Tú te pones type y te ves buena Pones esa mini y te ves buena Vas para la playa y tú te ves bien buena Pon ese bikini y tú te ves bien buena Partes al tráfico porque eres buena Hombres se matan porque te ves buena Dedicada muy especialmente para toda la raza de Riverside De parte de los compas para la Yeddy 69 Báílalo mija y esto se baila así mira Y esto dice Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por esto te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por esto te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Tres libras de cadera no es 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 Eres la ladrona que se robó Mi corazón que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón sin consultar hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, vímeme Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, vímeme así Dímeme así ¿Por qué razón sin consultar hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, vímeme, vímeme Es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, vímeme, vímeme así Dímeme así Dímeme así Dímeme así Que te quiera, que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta, tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonto, como tú quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta, tonta Tonto, tonto, por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonto, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Tonto, mamá me lo dijo una vez, mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonto, tonta Tonto, como tú quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonto, tonto, por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonto, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Tonto, mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé, es algo tarde Sí, muy tarde Sí, te vas ¿Cómo estás segura tú de que lo amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor, no me niegues el sabor Del último beso De amor De amor De amor Del que nadie puede darte, ya verás Mujer, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Mujer, mujer, qué mala suerte ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Adiós, muñeca, adiós Adiós Que en este viaje no hay regreso Adiós Y antes de irte, por favor, no me niegues el sabor Del último beso De amor Todo es amor Si estamos juntos los dos Música Música Eres lo que a mi vida Música Le ha dado todo Música Eres sensacional Música Música Con tu ternura Música Y has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Música Saber Quiero pedirte Que nunca Que nunca cambies Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Música Nunca 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 lo piense Música Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Música Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Música Todo es amor si estamos juntos los dos Música Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Música Siempre seremos la pareja ideal Música La pareja ideal Música Música Sabes Música Quiero pedirte Música Que nunca cambies Que nunca cambies Música Me gusta así tu forma de ser Música Música Nunca Música Nunca lo piense Música Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Música Música Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal Voy a ver al gran jefe coyote El mayor de la tribu chuprona Es que quiero pedirle la mano De su hijita llamada Winona Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque está engrimita No me importa cuando quiero verla No me espero hasta que estoy solita Y ese saborcito Y el gusto de mi, ¿a ti cómo estás? Winona Cada vez que he tenido que haya más bonita Mira qué mentira que tú estás Marita Te juro que te veré que te di en Winona ¡Eh! 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 Suinona ya quiere la boda, y al gran jefe no la insipatiza Se sigue poniendo sus moños, me la llevo y quizás ni la ve Aunque siempre su padre la niega, que no sale porque está perdita No me importa cuando quiero verla, yo me espero hasta que esté solita Que el gusto de mirarte como estás, Winona, cada vez que te miro te vio más bonito Te mira que mentira que tú estás, marita, te juro que te veré que te vien, Winona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! María Salomé, pa' que le tocara un poquito la cordión Me mandó a llamar María Salomé, pa' que le tocara un poquito la cordión Te ha contentado, porque te toqué el caota, María Salomé María Salomé, pa' que le tocara un poquito la cordión, pa' que me lo tocara un poquito la cordión ¡Suscríbete! Me mandó a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito el acordeón Me mandó a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito el acordeón Se ha contentado porque le toqué el acordeón Se ha contentado porque le toqué el acordeón María Salomé Goza, goza, goza la cumbia Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el acordeón que yo le toqué Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el acordeón que yo le toqué No estés curiosa Te quiero complacer con mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero complacer con mis notas María Salomé Goza, goza la cumbia Goza la cumbia Goza, goza, goza Hace tiempo que nos conocimos y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad, no era parte del plan Pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti Si te lo quiero, pues no quiero que te alejes de mi Pero solo al pensar cuánto te quiero amar Haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido que aunque no sientas lo mismo no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo, calmaras mi pasión Y por las noches te miro, pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte, para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida, te quiero enamorar Déjame enseñarte, mucho que voy a amarte Solo déjame ser de tu mundo mujer Música Música Solo te pido que aunque no sientas lo mismo no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo, calmaras mi pasión Y por las noches te miro, pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte, para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida, te quiero enamorar Déjame enseñarte, mucho que voy a amarte Solo déjame ser Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la Nada para nadie, nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, odio el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más ¡Sale! Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo de la cosa y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos ya a brincar los brincaditos Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo de saludos hoy Tongo, 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 niahito Tongo, 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 niahito Tongo, tongo, niahito, tongo, niahito Y lo bailó en la calle Tongo, tongo, niahito Lo bailó en la escuela Tongo, niahito Por supuesto que en el baile Tongo, niahito Lo bailó en el noche Tongo, niahito Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, tongo, tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila con suertito y pegadito, vamos ya a brincarlo brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo que sabroso es Y lo bailo en la calle, lo bailo en la playa, por supuesto que era el baile, lo bailo en la escuela Tongo, 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 Tongo Niaíto Y lo bailo en la playa, lo bailo en el coche, por supuesto que era el baile, lo bailo en todas partes Y hay que encargar Ni te adoro tu mijita, porque a ese baile no vas Ni que estuviera loquita, ir a ese baile jamás Porque tan arregladita, te he prohibido bailar No te confundas mamita, es que me voy a rezar Vámonos junta, yo ya me voy, allá te espero, yo ya me voy Libre las chicas, adiós mamás, faltará el baile nunca jamás Mamita está rezando, su bebita, ¿dónde está? Está con su bebita, papi, lino cuchigua Diciendo cuchi, cuchi, papacito, riquiquí Teme un besito y acorro que se metí Cuchi, cuchi, papi, papi, lino cuchigua No llore que la rena ya vendrá por su cucu Boquita para la pechabacha o cuchigua Para que se apapache la bebita de mamá ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Por qué te fuiste a bailar? No sé bailar ni los ojos, mejor me voy a acostar Traes la pintura corrida, en la mesa no te vi Es que llora con besarme y por qué baila y no fui Mamita está rezando, su bebita, ¿dónde está? Está con su bebita, papi, lino cuchigua Diciendo cuchi, cuchi, papacito, riquiquí Teme un besito y acorro que se metí Cuchi, cuchi, papi, papi, lino cuchigua No llores que la rena ya vendrá por su cucu Boquita para la pechabacha o cuchigua Para que se apapache la bebita de mamá Cuchi, cuchi, papi, papi, lino cuchigua No llores que la rena ya vendrá por su cucu Boquita para la pechabacha o cuchigua Para que se apapache la bebita de mamá Música Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Me encontré una tarde a salir de misa Me encontré una tarde a salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Ese saborcito Era mi compañero ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Estabas comiendo una granja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón ¿Por qué me ofreciste tu boquita, docita? Música A boita de melón, a boita de melón Me supo tu boquita, a boita de melón A boita de melón, a boita de melón Me supo tu boquita, a boita de melón Música Era mi compañero ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Estabas comiendo una granja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón ¿Por qué me ofreciste tu boquita, docita? Música Agüita de melón, a boita de melón Me supo tu boquita, a boita de melón Agüita de melón, a boita de melón Me supo tu boquita, a boita de melón Agüita de melón, a boita de melón Me supo tu boquita, a boita de melón Agüita de melón, a boita de melón Me supo tu boquita, a boita de melón ¡Gracias! ¡Gracias! Encontré una mulata Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea de una tejanita Que sea de una mexicana Las mexicanas son lindas Pero también las tejanas La mujer que a mi me quiera Me tiene que dar papaya Ay ay mamá chencha yo quiero más Así que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar A rebanada por rebanada Andando yo por la playa Me encontré una mulata Andando yo por la playa Me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya No quiero coco rallado Tampoco piña colada Ni pulpa de tamarindo Tampoco una limonada No quiero esa cosa fresca La fruta de temporada Besito de mi morena Que me saben a papaya Ay mamá chencha yo quiero más Así que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar De rebanada por rebanada Siempre que yo paso por tu casa Sale tu mamá muy enojada Me dice que yo soy un borracho De esos que no sirven para nada Y de pronto sale por ahí mi sueño Con la mano acerca de la cintura Me dice que me vaya borrando O me mandara a la sepultura Y aguasa y viene el cuñado Tirándome de pedradas Me enseña un dedo de la mano Y me tira unas patadas Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Tú no te me apures mi güerita Sabes que yo te quiero a la buena Aunque no me quiera tu familia Tú te irás conmigo aunque no quieras Pronto súbete a la mamalona Y ahí viene tu papá con el tío Nacho Se me quedan viendo medio gacho Se me sé que ya andan bien borrachos Y otra vez viene el cuñado Con los ojos bien colorados Me enseña un dedo de la mano Y me gritan muy enojado Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Báilalo, pibis Te miré, estaba tan bonita, tan sensual Te puse ver ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento y tu mirada Y al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay amor Ay, ay que dolor Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, 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 contigo tenía todo y lo perdí Música Yo te miré, con tu melena al viento y tu mirada Y al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay, ay amor Ay, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, 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 contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Saborcito Y puro sabor Y desde el valle para el mundo, compadre Música Desde la cumbia del saltadito, desde Colombia la traigo yo Es arrozona y tiene buen ritmo, tiene calidad y exportación Es la cumbia del saltadito, desde Colombia la traigo yo Es arrozona y tiene buen ritmo, tiene calidad y exportación Música El saltadito, el saltadito, es algo nuevo y tiene sabor El saltadito, el saltadito, tiene calidad y exportación El saltadito, el saltadito, es algo nuevo y tiene sabor El saltadito, el saltadito, tiene calidad y exportación Música El saltadito, el saltadito, el saltadito, es algo nuevo y tiene sabor Música Música Es arrozona y tiene buen ritmo, tiene calidad y exportación Es arrozona y tiene buen ritmo, tiene calidad y exportación Música El saltadito, el saltadito, es algo nuevo y tiene sabor El saltadito, el saltadito, tiene calidad y exportación El saltadito, el saltadito, el saltadito, es algo nuevo y tiene sabor El saltadito, el saltadito, el saltadito, hay calidad y exportación Música 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 Marina, Marina, no me lleves su labrina 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 No me des más otro brinco, mira que yo soy así Y te casaste conmigo, es para ser feliz Que yo tengo tres mujeres, no te lo puedo mentir Tú sabes que te convenio, lo tenemos que cumplir Marina, Marina, no me lleves en la brina 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 Hoy es el domingo pa' ti solita El lunes y el martes pa' la pachaca Jueves y jueves para la placa Y el viernes social pa' bailar laredo 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 Marina, Marina, no me lleves en la brina Marina, Marina, no me lleves en la brina Marina, Marina, no me lleves en la brina Cabez y el domingo pa' ti solita El lunes y el martes pa' la pachaca Jueves y jueves para la placa Y el viernes social pa' bailar laredo 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 Marina, Marina, no me lleves a la brina 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 Te sumé, patamaron los tragos, te llego, es un buen vino Pero me sentí con senos y se acabó la función Y le voy a poner la cascarita a ver si se ama La cascarita le voy a poner la cascarita a ver si resbala La cascarita Ahí le voy a poner la cascarita a ver si no La cascarita le voy a poner la cascarita a ver si resbala La cascarita Esta noche la veo, son mi paladita son con Antonio el pelo que no para Patamaron los tragos, te llego, es un buen vino Pero me sentí con senos y se acabó la función Y le voy a poner la cascarita a ver si se ama La cascarita le voy a poner la cascarita a ver si resbala La cascarita La cascarita le voy a poner la cascarita a ver si resbala La cascarita le voy a poner la cascarita a ver si resbala La cascarita le voy a poner la cascarita a ver si resbala La cascarita le voy a poner la cascarita a ver si resbala La cascarita le voy a poner la cascarita a ver si resbala Y bailando Salimos de Riondo con destino Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espensura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto Y junto a nosotros detuvo su marca Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compañero Adrián Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el rayacito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Música 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 Cuando estoy cerca de ti Música 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 Siento el corazón alegre Siento que duro palpita Palpita porque te quiere Música Y ya sin tu amor se muere Dame tu felicidad Dame tu querer No me hagas presión No se te vaya a olvidar Que por ti palpita mi corazón Tu tan inspiración Que me hace vivir Que me hace soñar Y tus ojos ladran sol Que a mi corazón Le hace palpitar Y cada vez que te veo Palpita Cuando se cerca de ti Vivita, siente corazón alegre Siento que duro palpita Palpita porque te quiere No sé qué sería de mí Vivita Si dejaras de quererme Mi corazón se marchita Y así tu amor se muere Dame tu felicidad Dame tu querer No me hagas traición No se te vaya a olvidar Que por ti palpita mi corazón Tu tan inspiración Que me hace vivir Que me hace soñar Y tus ojos ladran sol Que a mi corazón Que a mi corazón Hace palpitar Te vas a intentar Que a mi corazón Que por ti me hace soñar Música Oye compadre que agradable este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada al cabo mundo ahí te quedas Fierro compadre cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lado ya habían cruzado Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero anoche estuvo el pedo Bien rejete a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Música Oye compadre que agradable este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada al cabo mundo ahí te quedas Fierro compadre cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lado ya habían cruzao No recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero anoche estuvo el pedo Bien rejete a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero anoche estuvo el pedo Bien rejete a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Se fue la plata Quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera De consolarme Si no me dejas Enamorarte Ya no hay manera De consolarme Si no me dejas Enamorarte Y ese besito que me diste en la boca Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre Y ya quiero Y yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero oro yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero oro yo te lo presto Y ese besito que me diste en la boca Me trae la mente loca Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre Y ya quiero Y yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero oro yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Mi corazón es solo tuyo Pero oro yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo Pero oro yo te lo presto Se fue la plata Quedo la pena Por tanta rumba Pa' olvidarte Estaba ya en la muralla Llegaron una chiquilla Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más Ya no más Ya no más No, no, no No me chilen ese disco No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Y así no más Y así, y así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Así no más Y así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Ay, hombre Música 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 Ella que está sentado allá ¿De dónde? Dale, désele reflejar ¿Sabor? Tiene ganas de bailar ¿Sabor? Pero no tiene pareja Que separe la buenota ¿Sí? Para que baile con el flaco Véngase Y si lo ves en la boca Le ponga un taco na' Taco na' Taco na' No, 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 no No me tiré en ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Y así no más Y así, y así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Y así no más Y así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Tanya, 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 hey Música Saludos a la familia García Música Muñequita linda, quiero ser tu dueño, deja que mi vida te realice el sueño, quiero acariciarte y sentirte miña, eso ha sido el sueño de toda mi vida. Muñequita linda, muñequita hermosa, eres adorable y maravillosa, muñequita linda, muñequita hermosa, si me lo permites yo te haré mi esposa. Música Muñequita linda, quiero ser tu dueño, deja que mi vida te realice el sueño. Quiero acariciarte y sentirte miña, eso ha sido el sueño de toda mi vida. Muñequita linda, muñequita hermosa, tu eres adorable y maravillosa. Muñequita linda, muñequita hermosa, si me lo permites yo te haré mi esposa. Música Música Soy la envidia de los hombres, deseo de las mujeres, el más solicitado. En mi barrio se pelean, toditas las mujeres me quieren a su lado. Ando a la última moda, me he visto peino, muy bien perfumado. Mi zapato mocasín, mi traje dominguero, muy bien almidonado. Música Música A mi paso se oyen murmullos, ahí va Jujo el Perú. De mi pueblo soy el orgullo, ahí va Jujo el Perú. Con mi caminar y bailando, ahí va Jujo el Perú. Artista y deportista, ahí va Jujo el Perú. Música Música El acéptico del Madrid despidió a Hugo Sánchez por el Perú Cucu. Solo colió al Barcelona, lo miró Maradona y llorándole gritó. Música Cuco eres perruco, eres perruco, cuco. Cuco eres perruco, eres perruco, cuco. Música Música Los estudios churubuscos, la empresa Televisa y la Colombia PIN. Tres contratos millonarios, quería que les firmaran por unos dos tres años. Música Ya firmó el Perú con cuco, un Oscar se ganó y una adiosa de plata. La bodega le llamó, como no contestó, llorándole gritó. Música Música Eres perruco, cuco. Cuco eres perruco, cuco. Eres perruco, cuco. Eres perruco, cuco. Cuco eres perruco. Eres perruco, cuco. Cuco eres perruco. ¡Suscríbete! No, no vayas a llorar, nadie aliviarás en un instante No, no vayas a pensar, eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de qué me ha valido seguirse al final Te ha tocado sufrir y sufrir Te has tenido en tus manos como un simple papel Te pesa en la basura y no sabes qué hacer Te tienes en tus manos, en tus manos mujer Viéndolo todo lo echas a perder Te quita el tiempo, te quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Tú que le niegas vida a mi vida Tú me heridas a mi corazón Tú que me viste con el tiempo a correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Música Porque el tiempo te quita el tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo a correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el tiempo a correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño mi amor, ay total para qué ¿Qué será que mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será que tu vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será que mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será que tu vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será que mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será que tu vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será que mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será si no puedo vivir? ¡Gracias! 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 Ay hola que tal a todas las mamitas, como se ha portado a morenas y güeritas Y toda la racita bailando y bailando y supipiripao, cantando y tocando Hola que tal, hola que tal, una niña bonita me invita pa' cine en la criatura Me dice, ay no más no te me rimes, hola que tal, hola que tal Ay dice que yo y tengo cara de perico, pero la verdad es que me llamo Marianito Dicen que papi tiene cara de perico, pero la verdad es que me llamo Marianito Hola que tal, hola que tal, ay hola que tal mis chiquititas como estan Hola que tal, hola que tal, con el pero 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 lero lero lido la Hola que tal, hola que tal chiquitita bonita ya llego papá Hola que tal, hola que tal Y que tal si te llevas una patineta A la suerte Hola que tal, hola que tal Hola que tal, hola que tal, hola que tal Cuando yo miro que pasa ella, solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo, no se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe lo que va a sufrir Estoy seguro que están fingiendo y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura como una pera en junioca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola, ella, ella tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura como una pera en junioca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola, ella tendrá que caer Yo te espero mi linda chamaca, es muy joven para pensar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Ella sola, ella sola, ella tendrá que caer Yo te espero mi linda chamaca,ắpate frío, ella visita Yo te espero. Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Resurosa la gente Pasaban por día Y desierta quedó la ciudad Pues llovía yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viejo Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Resurosa la gente Pasaban por día Y desierta quedó la ciudad Pues llovía yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viejo Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada es la mía Cuando llegue mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente le regalo una rosa O quizás simplemente le regalo una rosa Que me alegre Tu canto que me alegre Tu risa que se alegre En silencio tu mirada Y la mía Nos iremos Cantando por las calles Vacías Y sabrán que te quiero Esas calles Vacías Como jugaba el viejo Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada es la mía ¿Qué suerte, qué suerte, qué suerte Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrarla que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrarla que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrarla que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrarla que yo andaba buscando Oye, 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 orden, orden Otra vez Lo que pasa es que la banda está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda 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 Hoy después de tanto tiempo, he visto aquella mujer La que con resentimiento, un día llegué a querer No lucía la sonrisa, que a mí me hiciera feliz Caminaba ya sin prisa, porque ahora es un infeliz Si se hubiera casado conmigo, le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo, le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera Hoy después de tanto tiempo, he visto aquella mujer La que con gran sentimiento, un día llegué a querer El hombre que prefirió, aquel por quien me dejó Para su mucha vergüenza, resultó ser sinvergüenza Si se hubiera casado conmigo, le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo, le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo, le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo, le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera No se hubiera casado conmigo, le aseguro que ahora tuviera Un lo menos, igual a que tú, le aseguro que ahora tuviera Un hito, si se hubiera casado conmigo, le aseguráis que así la ayudaría Un hijo, le asegura que así la timing, le asegura que la invitó Música Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Tengo las intenciones de reconquistarte No se que pienses tu De nuestra despedida Espero que tambien Estes arrepentida Le he pedido a Dios que aun no te hayas encontrado Alguien mas que ahora esté muy cerca de a tu lado Tal vez era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque soy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella, evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tu tambien piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime donde y cuando Música Puro sabor Música Música Tal vez era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Música Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella, evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tu tambien piensas lo que estoy pensando Música Quiero llenarte de besos, dime donde y cuando Música Dime si tu tambien piensas lo que estoy pensando Música Quiero llenarte de besos, dime donde y cuando Música Esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con eso chique tu te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Chansa y una chela nos echemos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Chansa y una chela nos echemos el domingo Andale güerita no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Andale güerita no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con eso chica tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Chansa y una chela nos echemos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Chansa y una chela nos echemos el domingo Andale güerita no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Andale güerita no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Andale güerita no te hagas el rogar Y te animes que pierdas un poco el miedo Y te animes que pierdas un poco el miedo Y te animes que pierdas un poco el miedo Y te animes que pierdas un poco el miedo Y te animes que pierdas un poco el miedo Y te animes que pierdas un poco el miedo Y te animes que pierdas un poco el miedo Y te animes que pierdas un poco el miedo Y te animes que pierdas un poco el miedo Y te animes que pierdas un poco el miedo Y te animes que pierdas un poco el miedo Y te animes que pierdas un poco el miedo Que el viejito ya borracho quitaba con emoción Que nos toque la tambora y que sigue la cordillera El viejito le decía, se quita ven a bailar Donde quedes ahí sentada, vámonos a zapatear El viejito ya borracho quitaba con emoción Que nos toque la tambora y que sigue la cordillera Donde quedes ahí sentada, vámonos a zapatear El viejito ya borracho quitaba con emoción Yo buscaba en tu cariño un amor que no he tenido Cual juguete que de niño, con el alma ambiciones Más resultas como todas, fue un error haberte amado De mi capa de las manos, tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Y en espinas el rosal, y mi alma esta llorando Humberto Pabona Usa la cubia Escucha esto Yo buscaba en tu cariño un amor que no he tenido Cual juguete que de niño, con el alma ambiciones Más resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Y en espinas el rosal, y mi alma esta llorando Quanto tiempo he de llorar, cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Y en espinas el amor doliera tanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!